¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en las redes sociales Quiero mandar un saludo muy especial Para uno de los Reyes Magos ¡Ay! Se nos están adelantando los pinches viejos ¡Ay no! ¡No, no, no! Este pinche viejo se llama Emanuel Emanuel Melchor Creo que es Emanuel Melchor O... Melchor... ¡Ay no! Será Emanuel E... Gaspar ¡Ay! Para... Emanuel Gaspar ¡Ay no! Ya me acordé que pendeja de veras Es para Emanuel Baltazar Ese pinche viejo Que lo quiero mucho Un saludo para él con todo respeto Espero pronto lleguen los Reyes Magos ¡Ay! Emanuel Baltazar Me tienes con el pinche pendiente Con todo respeto Tu amiga la Margarapancha Un saludo con todo respeto Para ti y para todos tus seguidores Del Facebook y de las redes sociales Con todo respeto para todos ellos Así que второй Oké... Gracias Nosotros somos cinco The head of the city The head of the city Y the head of the city The head of the city But I have already The head of the place What does that mean The head of the city